Or, Triangle is my name, up the hill and do the... Rotila, el audio de quien me acabas de enseñar? Yamiya, y tu concha? No, 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 no. ¡Llegó Homebaker versión perucha! Ruth, ¿qué sientes de volver a ver a tu primer amor? ¿Tu primer hombre? ¿El primer? Eso, eso, eso. ¿Quién es? Ponchelo. Ponchelo. No se puede pochar porque por ahí se puede mojar. ¿En qué modo estás? ¿Daniela o ya estás en San Ineito? No, 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 no. Es la primera vez que veo un after party a las 8 de la noche. ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!